This is a Shrack album Motherfucker G-Fuck Record C-A-L-I Repestant Mi joven lo que falta en esta vida está en mi carta Hardcore, hardcore, 9992 Sharabaliza, 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 Sharabaliza Now Yeah, yeah Cali Mi joven lo que falta en esta vida está en mi carta Después de mi muerte no me llores, dejen la marca Un mundo con desprecio, odio, envidia Pero cosas buenas, el amor y la familia El que anda mal en la caja ya termina La riqueza en vida terminará haciendo ruina Para aquel que quiera será más fácil la mentira Respira, alguien te tira Pero la vida siempre lo mira Hip-Hop hardcore para los homies El motor desde la calle en la espesor El que tiene el brin es el peor ¿De qué sirve? Adorar un solo Dios Y el dedo en el gatillo, el que lo aprieta son dos Un puncha que atacaban Te creías el galán Terminaste siendo el fan Esto es por respeto, contenido neto Bandilla del gueto A la razón sujeto En esto del rap, eres mi nieto Como Anaconda te aprieto Quería guerra y estaba quieto Quédate quieto Antes que la muerte gane el reto Ahora, true connection Cerebro full injection Rapid perfect demonstration Para la meditation Mentes a gas como Copérnico No juzgo el grupo étnico Si es técnico Es porque es sensato y filosófico Lógico que tu familia esté en el zoológico Sistema inmunológico Un error biológico Epidemia Illuminati Anda en el Bugatti Serenota bien happy Por la noche la Ducati Eres cristiano Pero no sabe ni que la atora Quien te asesora Llegó tu hora Y queda más tiempo para mis horas Nunca falta el ambón Soplón Vestido de algodón Veneno de aguijón Vende por ritmo un salpicón Aquí Julieta le mata a Romeo Como en un paseo Lo cree el ateo Enemigo mareo Primero en Mateo Eso nunca lo creo Lo tienen de reo Esto es un llamado Esto es un llamado A Dios Para toda la gente Que ha sacrificado Esto es un llamado En el mundo errado Dos Para toda la gente Que ha llorado A la mierda tu escritura Maldito cura Toma esta letra Sin censura Freedom come To all nations C-A-L-I Abstracto Taragata Mawaziden Sharaba Listen out Ajá G-Fock Record Abstract album True connection Blessed love Street He's in the hood Homie Dime lo Cali Dime lo Colombia Latinoamérica El globo Es el Dutch Pole O O T-S�� H-N-T-S T-S H-N-T-A-L-I T-S